Chabón, ¿sos el que me va a grabar? ¿Qué necesitas? Niño, ¿quién eres? Messi Ah, perdón, perdón, eh, ok, toma esto, chabón Chabón, haz lo tuyo Eh, loco, ¿podrás botarme el micrófono, loco? Dale No se me cae No, yo me subo, yo me subo acá Ok Gracias Gracias, boludo Dale Como Frodo Chaparrón, enanito de circo Soy la pulgando, brincando guaperritas Me dice que pecho frío, pero tengo más pichichi Mi copa más grande es que la de Shakira Yo soy bueno a meter gol, ni Mariel no clavado Luis Suárez es un vampiro de mordidas Son amigos del fútbol, los pongo mi alinación Y nos vamos de fiesta con la bichota Soy un futbolista, artistas de quinta Pateo sus pelotas y se quejan por el Insta En cada partido yo me inclino por la izquierda Por el populismo, FIFA sé que nunca pierda El Papa me da besos y rezo desde la villa El mismo Dios vivió en la Argentina Haciendo fila y yo dinero con Adidas Yo soy el Rugal de todas las pipas No, no, Manchester, solo PCG Ahora ni me baño porque ya soy un francés Todo mundo ama el chocolate de Mbappé Vengo de Argentina, ven y prueba mi maté Mi plazo, el club y saductores también Mis patas por mis papos, yo todo me lesioné Si no gano mundiales, la culpa mía no es Solo existe un Mesías y Ronaldo como 10 Yo nunca pensé que Chile me enchilaría Luego Alemania con su salchichonería Los envidiosos nos hacen la brujería Y el Papa Francisco nos reza un Ave María Que si perdemos la culpa es mía Que sin Barcelona no existiría Todos cagando su porquería Luego me tocó el penetro a su portería Veo como todos narran los goles de Messi Gol, 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 ahora quien es el imbécil Yo no soy modelo pero tengo firmas sexys Como maratona pero sin la sobredosis Como fado chaparrón, enanito de circo Soy la pulga, ando brincando a perritas Me dice que pecho frío pero tengo más pichichi Mi copa más grande que la de Shakira Yo soy bueno en meter gol, ni marelo clavado Luis Suárez es un vampiro de mordidas Son amigos del fútbol, los pongo en mi alineación Y nos vamos de fiesta con la bichota El mejor de Barcelona, famoso con Madonna Con hambre de triunfo me como todo un McDonald's Devoro campeonatos y no engordo más radona 41 títulos, 3 pibes y a tonela Para tocar el cielo me llené de mil hormonas Y me salieron pelos en diferentes zonas Me creció la pija, se me hincharon las pelotas El FIFA me propuso que si me la hacían doradas Fijo la bichota, siempre se me compara Su carrera está muerta, vengan, pasenme una pala Balones de oro hacen gala por mis alas Soy el argentino más querido por España No, no, Manchester, solo PSG Ahora ni me baño porque ya soy un francés Todo el mundo ama el chocolate de Mbappé Vengo de Argentina, ven y prueba mi mate Mi brazo, el pubis, aductores también Mis patas por mis papas, yo todo me lesioné Si no gano mundiales, la culpa mía no es Solo existe un Mesías y Ronaldo como 10 L-A-P-U-L-G-A Pulga, Messi, papá L-A-P-U-L-G-A Pulga, Messi, papá L-A-P-U-L-G-A Pulga, Messi, papá L-A-P-U-L-G-A Pulga, Messi, papá Eh, por A ¿Podrás ayudarme? Ah, ok, ok Gracias Muchas gracias, chabón Muchas gracias a ti Adiós Gracias, chabón Gracias, chabón